El sorprendente jardinero de las grandes ligas, Julio Rodríguez, le demuestra a todos sus compañeros de MLB cómo se hacen las cosas. Y es que el joven jugador se volvió noticia al publicar en las redes sociales su nueva relación, donde dio a conocer a todos que está saliendo con la famosa y hermosa jugadora de fútbol canadiense, Jordan Whitema, quien había saltado la fama por su belleza y también haber sido pareja del jugador de fútbol Alfonso Davis, de quien se separó hace unos meses. Pues la joven, quien milita para la selección de soccer de Canadá, cuenta con 1.8 millones de seguidores en su red social de Instagram, donde hizo pública su relación con Julio, posteando una publicación agradeciendo lo tan afortunados que han sido y lo tan bien que lo ha tratado el estado de Seattle a ambos. Los rumores de esta unión venían corriendo desde hace semanas, ya que esta lo acompañó a la celebración cuando los marineros de Seattle pasaron a la postemporada, donde muchos medios captaron fotos de estos muy abrazados y contentos juntos. Razón por la cual Rodríguez y su pareja han dado la vuelta al mundo, ya que para muchos esto fue una increíble noticia, tanto así que los comentarios han sido muy favorables para el jugador de béisbol. Donde miles de fans expresaron su respeto hacia él y elogiaron el buen gusto que tuvo al elegir tan elegante pareja, tanto así que muchos hasta lo pusieron como ejemplo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!